E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. ¿Qué tal todos? Buenas noches, bienvenidos una vez más. ¿Qué tal ciudadano? Buenas noches. Si existiera un medidor de canalla, un canalla, un canalla metro, un canalla... Sí, un medidor de canalla. Un medidor de canalla. No sé cómo se llamaría. Esta dictadura estaría punteando siempre. ¿Cómo trata a los presos políticos? Es decir, lo de Requesens es lo más vejatorio, lo más complicado y enredado para una familia. Cómo les suben la esperanza, cómo quieren quebrar al preso, cómo nos los han venido planteando, cómo nos los han venido señalando. Es desesperar a la familia, quebrar al preso, aplastar la emoción del ciudadano en general. Por eso es que no podemos olvidar y por eso es que tenemos que seguir denunciando y no podemos olvidar. Lo de hoy no tiene nombre. No, lo van a presentar a tal hora. No, cinco horas más tarde es cuando lo van a presentar. No, y no lo presentan. Francamente, no hay otra palabra, canalla. Estos tipos son canallas. ¿Usted va a creer de estos tipos que van a conversar, que van a dialogar serenamente, tranquilamente? No, primero que son unos sanchos envilecidos, tan podridos de cobre, como diría de Maracaibo. Segundo, la maldad les brota por los ojos. ¿Qué se puede hablar con estos individuos? ¿Cómo se puede sentar usted alrededor de una mesa con estos individuos? No hay posibilidad. Estos tipos, si no tienen un revólver aquí, no hablan y no dialogan. Todo es una canallada por donde lo busquen. Y si hay debilidades de uno o del otro, ahí están los cubanos para apretar los tornillos. Lo de hoy no tiene nombre. Perdónenme, pero es que me molestó. Tiene toda la razón. Me enfadó ver a esa familia, a esa hermana. Y no solamente ciudadano del caso de Juan Requesens, sino el caso de cada uno de los presos políticos en Venezuela. Son más de 300 personas que están en esas condiciones. Lo que pasa es que el caso de Juan Requesens es un caso notorio. Diputado, acusado injustamente porque no ha presentado pruebas de un supuesto atentado en contra de Nicolás Maduro. Entonces ya es un juicio ilegal. Pero hay personas que no lo conoce nadie. Hay estudiantes. Hay mujeres que también están en las mismas condiciones. Que están presos. Pero a mí no se me olvide el joven que perdió los ojos. Exacto. Que le violan el debido proceso, todos los derechos fundamentales, los derechos humanos. Además, cada uno de estos casos, inclusive hasta el propio caso de Juan Requesens, está en el informe de Bachelet del tema de los derechos humanos. Y que no ocurrió nada. Ahora, que también sepan que estos delitos no prescriben. Es decir, no prescriben decir que el paso del tiempo los deja sin efecto. No, my friend. Aquí no. Estos delitos no. De todos los que están encargados de los cuerpos de seguridad y están ahorita de frente en las autoridades, al gobierno. Y todos estos tipos, bravucones, terminan como el pollo. Buscando con quién negocia para ver cómo los sacan, escondidos, pagando unos cobres. Y escapados. Y el cabello, ¿dónde está? Lo que pasa es que algunos corren con la suerte como el pollo que ha encontrado en España. No sabemos si directamente el gobierno de España de que lo encubran por algún tiempo. Hoy tenemos una invitada que te pueda aclarar eso. Ah, bueno. Ya le vamos a preguntar ahora más tarde. Pero no todos tienen esa posibilidad. Exacto. Tenemos un programa muy completo esta noche. Vamos a hacer una pausa porque tenemos... ¿Hay alguna información que debemos saber de última hora? No, básicamente usted hablaba también del tema del diálogo. Hoy Julio Borges dijo que mucho cuidado con estos que están viajando a Europa, representando a los que se quieren sentar a negociar para hablar de este tema, del tema de las elecciones. ¿Quién cree que esta partidita de opositores represente a alguien? Sí, además hay que hilar muy fino en todo lo que está pasando en la región. Sí. Fíjense cuáles son los países donde están revueltos, por qué están revueltos y después de... Bueno, de eso vamos a conversar con Diego Barria también, que nos tenemos. Hacemos la pausa. Breve pausa y seguimos con ustedes. Gracias.